El mundo de las matemáticas. ¿Qué se puede esperar? Probabilidad. Esta afecta a cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. Entender la probabilidad puede sernos de utilidad. Puede ayudarnos a evitar algunos problemas serios. Decidimos echar un vistazo a una industria que depende mucho del uso de la información probable y comprobada. Una industria que debe evitar desastrosas implicaciones de fallas humanas o mecánicas. La aviación. Los pioneros en el desarrollo de la aviación fueron dos hermanos, Wilbur y Orville Wright. Juntos diseñaron y experimentaron con planeadores hechos de papel y madera. Desde luego, ellos no fueron los únicos exploradores del vuelo, pero fueron los más prolíficos. Y hacia 1903 ya habían alcanzado el reconocimiento oficial como expertos en aviación. Publicidad de Aerolíneas Singapur. En menos de un siglo, la aviación se ha convertido en una forma internacional de viajar para la gente. Volar es un negocio multimillonario. El año pasado, las aerolíneas transportaron a más de un billón de pasajeros, viajando más de 1.800 billones de kilómetros. Ellos producen comerciales atractivos para persuadirnos a nosotros, los consumidores, de viajar en su aerolínea. Los viajeros modernos demandan cero probabilidades de que ocurra un accidente, pero ¿cómo puede una aerolínea garantizar tal nivel de seguridad? Se está prestando muchísima atención para minimizar los riesgos a nivel humano. La piloto Adrian Walsh vuela desde el aeropuerto de la ciudad de Londres. La probabilidad de un vuelo seguro con ella es muy alta. Para encontrar por qué, le preguntamos acerca de su entrenamiento. El entrenamiento para convertirse en piloto comercial incluye por lo menos 200 horas de vuelo y un tiempo considerable en un salón de clases, estudiando para ser examinado en áreas como navegación y temas técnicos. Al final tenemos el curso de instrumentos, que es la prueba más severa que debemos realizar, la más importante. Poco después de despegar, el instructor ahoga una de las máquinas para simular una falla en el motor. Y tenemos que volar el aparato y acercarnos a un campo de aterrizaje para después aterrizar en otro campo sin tener referencia de dónde está el piso, excepto con el uso de nuestros instrumentos. Sí. Ahora las luces. Así con el nivel que la experta Adrian ha alcanzado, sabemos que la probabilidad de que este avión tenga un accidente es muy baja. Nunca podemos estar completamente seguros de no tener un accidente, pero sí podemos decir que la probabilidad es muy cercana a cero, o para ser más precisos, 0.0000001. Eso es una en un millón de jornadas. Iniciamos despegue. ¿Certeza? ¿En qué otros ejemplos de casi cero probabilidades puede usted pensar? Sabemos que el entrenamiento minimiza los errores humanos, pero ¿cómo hacen las aerolíneas para entrenar a sus pilotos para sortear situaciones de emergencia? Bueno, aquí en el centro de Aerolíneas Británicas, los pilotos son deliberadamente puestos en esas situaciones. Verificar cero treinta y cinco, despegue. Cero treinta y cinco, verificado. Muy bien, cero treinta y cinco, adelante. Adelante. Usar un Boeing 747 real sería poco práctico y peligroso. Bien. En lugar de eso, Aerolíneas Británicas usa simuladores de vuelo donde los pilotos experimentan un amplio rango de situaciones de emergencia reales, situaciones completamente seguras. Hay ocho de presión en uno cero nueve cinco, aún menos en elevación. Debemos verificarlo. Ocho cero nueve cinco, verificadas ambas. El capitán Mike Tate y John Biggs no tienen idea de qué pueden esperar. ... abajo de doscientos pies desde la base. Recaución, fuego en motor. Fuego en motor izquierdo. Fuego en motor izquierdo. Fuego, revisando fuego en motor izquierdo. Revisando fuego en motor izquierdo. Desconectar válvula de salida. Válvula de salida desconectada, afuera. Motor izquierdo, traslación. Nueve ochenta y cinco. Nueve ochenta y cinco, cerrado. Válvulas izquierdas de combustible. Identificadas, cerradas. Extinguidor izquierdo. Identificado. Lleno. Indicador de fuego encendido. Fuego en el primer plano. Este indicador marca que no es demasiado. Y el fuego se ha extinguido. Es poco probable que estos pilotos se lleguen a enfrentar algún día a estas emergencias, o a cualquiera de las emergencias que pueden programarse en el simulador al apretar un botón. Pero aún así, las aerolíneas reconocen que existe cierto grado de peligro, no importa que tan pequeña sea la posibilidad de que algo salga mal. Volar, sin embargo, no se limita solo a objetos con alas. Hace mucho, en 1911, la experimentación y los despegues verticales ya se practicaban. ¿Pero pueden aplicarse las mismas probabilidades de una aeronave a un helicóptero? Para contestar esta pregunta, primero necesitamos ver cómo vuela un helicóptero. El piloto Terry Neal. Correcto, tenemos tres controles principales. Uno es el colectivo, que estoy operando con mi mano izquierda, el cíclico, con mi mano derecha y los pedales del timón, con mis pies. Para poder elevarme, primero tiro del colectivo, que aumenta el ángulo de atracción de las aspas a medida que lo voy moviendo. Eventualmente, sobrepasamos el peso de la nave y nos elevamos verticalmente. Entonces, mantengo el nivel usando el colectivo, el cíclico y los pedales del timón. Entonces, si deseo ir hacia adelante, oprimo el cíclico y lo sostengo con mi mano derecha. Empezamos a movernos hacia adelante y mantengo el nivel de vuelo con el colectivo y el balance del aparato lo controlo con mis pies, con los pedales del timón. Los helicópteros, por su naturaleza, son más complejos mecánicamente hablando que las alas de un avión. Terry está constantemente moviendo y cambiando el control del rotor y las aspas. Estos movimientos día con día afectan el manejo de un helicóptero. Por lo tanto, con todas estas partes movibles, aumenta la probabilidad de un accidente. Así como con los aparatos con alas, ¿pueden estimarse las probabilidades de prevenir que algo imprevisto ocurra? Servicio ¿Cómo usaría la probabilidad de una falla para saber cuándo hay que darle servicio a las partes de un helicóptero? Las partes manufacturadas de un helicóptero tienen cierto tiempo de vida porque han sido rigurosamente probadas. La información técnica disponible para la compañía de helicópteros permite darles servicios o reponer las piezas antes de que...